Coge, coge, coge Ina Sirveme un trago pa' bajarme la partida Y coge, coge, coge Ina Bajo palet tuyo, pa' zonas en las esquinas Y coge, coge, coge Ina Vengo desde abajo, sonando en los free En esto de la music yo sé cuál es mi kit Soy como Goku, un super saiyajin Aquí no somos peca, somos Riaji Pa' que entiendan que aquí somos humilde Nunca le bajamos, eso siempre es firme Pa' que entiendan que aquí somos humilde Nunca le bajamos, eso siempre es firme Coge, coge, coge Ina Sirveme un trago pa' bajarme la partida Y coge, coge, coge Ina Bajo palet tuyo, pa' zonas en las esquinas Y coge, coge, coge Ina Sirveme un trago pa' bajarme la partida Y coge, coge, coge Ina Coge, coge, coge Ina Pásame la partida, mani, que me sienta en Pluton De tanta marihuana, siento que huelen el humo Una nota cabrona, aquí sobran los puros Mientras me sienta bien loco, que se jode el mundo Y no hay coro pa' nadie, fuck para los pecas A la vida no me aferro, pero claro quiero perra Mientras mamá menciona, mamá y fama aumenta Las caras es de humanos, pero no soy de esta tierra Y tú sabes, con esta no fuimos lejos No bajen pastillados, pero el beat ya lo rompemos A la gente, al garela tenemos Y ustedes, ¿dónde están? Como es más, yo no lo veo, coge Ina Sirveme un vaso de link, el Chris con el yang Es como Nike, con la Supreme Tú sabes, con palabras damos kill Nuestros palos son satanes, como los de Osama Bin Bam, bam, bam Coge, coge, coge Ina Pasamos otro trago pa' bajarme la pastilla Y coge, coge, coge Ina Bajo pa' el estudio pa' sonar en las esquinas Y coge, coge, coge Ina Pásame ese trago pa' bajarme la pastilla Y coge, coge, coge Ina Bajo pa' el estudio pa' sonar en las esquinas Party privado y puta por montones Quiero code Ina Dame muchos blones Sprite, Jolly Ranch 24-7 andar bien high Con la Play, jugando Fortnite Flow niggas, eso es lo que hay Hasta amanecer Hoy queremos enloquecer Yeah 16 Street Game Pa' los fecas no hay time Como nosotros lo quieren hacer Pero no llegan, andamos fly Con Chris y Elian Lil Pau es lo que hay Trami, trami, clonas se van Sanas, sanas es lo que hay Coge, coge, coge Ina Sirveme un trago pa' bajarme la pastilla Y coge, coge, coge Ina Bajo pa' el estudio pa' sonar en las esquinas Coge, coge, coge Ina Sirveme un trago pa' bajarme la pastilla Y coge, coge, coge Ina Coge, coge, coge Ina Gris 16 Street Esto es Street Gang Dímelo Elian Ja Ya tú sabes Andamos con Lil Pau Y si, estamos rey Gang, gang, gang Sukutu Bang Los nenes de la nueva Desde la base de control Ya tú sabes Seguimos activos Dale papaya de money Ya tú chabelita Ey Pónganse buzos menores Pónganse buzos